... del Partido Popular, pero muy en especial, tenemos que agradecerles a esos 1.137 populares que soñaron cita en los colegios. Hoy celebramos el proceso democrático donde el pueblo popular tuvo la oportunidad de ejercer el derecho al voto y a la misma vez escoger la persona que habrá de dirigir los destinos del Partido Popular y en el 2012 del municipio de Arroyo. Nueve unidades, 1.300 electores. Y yo agradezco profundamente el gesto de valentía, ese gesto de popular de corazón cuando dice, hasta la policía está tanta con nosotros.